Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mauricio Unroy, periodista de La Tercera. Hoy día para conocer uno de los tres estrenos que realizó Don Feng en Chile. Este es el Sedan, un segmento donde no hay grandes novedades en este país porque es un segmento que está un poco en retirada por los SUV, pero Don Feng quiere apostar por este modelo y lo hace con un vehículo que llega a un precio súper súper atractivo. Esta versión que es la tope de gama 12 millones 290 pero hay una versión de entrada 10 millones 290 mil pesos. Pero antes de contarles todos los detalles de este Don Feng AEOLUS i3 queremos invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal, que le den clic a la campanilla, se sumen a nuestra comunidad de seguidores en nuestro canal de YouTube, también en nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a conocer este nuevo AEOLUS i3. Llega con un diseño que para el segmento de verdad es bastante llamativo. En la calle muchos lo quedan mirando. Tiene estos focos que son luces LED, que están unidas. Tiene en el centro AEOLUS y esta parrilla entramada, muchos cortes, muy juvenil, muy moderno, no como los tradicionales, sean antiguos, que eran bastante blasfomes. Esto acá que es más estético y algo que es muy llamativo, que lo van a ver también en el interior, que es este color naranja. Bueno, acá en el costado, estos pliegues que tienen las puertas, buscan darle esta sensación de deportividad. Y en dimensiones, 4,6 metros de largo, bien en las medidas. Y otra cosa que se pueden ver, juega harto con el color negro, sobre todo en la carrocería. Las carcasas de los retrovisores, las llantas que son de color negro, son llantas de 16 pulgadas. También el negro, acá con la apertura, con las manillas. Los bordes, obviamente, de las ventanas que tienen sobre la parte superior, tienen estos cromados que buscan darle un poquito más de deportividad. Y algo que llama la atención en un sedán, en este sedán, es un poco la caída que tiene hacia el pilar C. Es una caída un poco tipo fastback. Entonces, son tres volúmenes, pero busca esta caída que es mucho más suave, más pronunciada, para que se vea mucho más juvenil este diseño. Sí, ya en la parte lateral y en la parte frontal, los pliegues eran bastante marcados. Miren todo este juego acá, con luces, cómo se mezclan las líneas y estas salidas de escape que son estéticas. Pero bien, me gusta el diseño, sobre todo en un segmento donde la oferta es bastante similar. El diseño es bien conservador y acá llega a romper un poquito esa idea o ese concepto de que los sedanes más económicos deben ser medio foamy y bien conservadores. Tengo apertura mediante la llave, aunque la boca de este maletero no es tan grande. Lo que sí, es bastante profundo. Según ficha técnica dice 240 litros. Pero en verdad caben acá, de verdad, cuatro o cinco maletas sin ningún problema y tiene buena calidad. Es una alfombra que está bien terminada. En la parte inferior tenemos el tema para las herramientas, la gata y bajo esta está el neumático de repuesto. Aquí puede ser un poco más incómodo, pero se aprovecha el espacio en este maletero que, de verdad, para mí tiene bastante más de 240 litros. Entonces, quizás este sector no es tan grande y puede complicar un poco meter objetos, pero en el fondo se puede guardar mucho, mucho equipaje. El espacio está bastante correcto. Yo me siento en posición normal, el asiento en mi posición de manejo y tengo buen espacio, bien para la cabeza, correcto. El diseño es lo que llama más la atención acá, sobre todo por los colores. Muy llamativo, similar a esta figura de Star Wars, el DJ. Este color naranja que, de verdad, me llama la atención mucho. Me gusta que se hagan así de jugado en todo caso. En cuanto a calidad de materiales, está súper correcto para el segmento donde está, en este nivel bajo los 15 millones de pesos. Buenas terminaciones, hay espacio para guardar cosas, hay salidas de aire en las plazas traseras, hay un puerto de carga también, bien preocupado. Hay marcas que se les olvida que acá también puede ir gente cargando el teléfono. Lo único que va a complicar es el túnel de la transmisión un poco, aquí en el centro, porque es un poco alto y ahí obliga a que los pies hay que dejarlos por el costado. No tenemos acá este apoyabrazo, que se ve en muchos modelos y lo que sí es un poco incómodo es el anclaje Sofix, que está escondido bajo esta parte donde uno se apoya. Entonces hay que encontrar ahí el anclaje. Eso puede ser un poquito incómodo, pero en líneas generales bien. Ahora tenemos dos reposadas cabezas y cinturones de tres puntas para todos los urbantes. Yo pensé que iba a ser un poquito más incómodo, sobre todo en la parte trasera. Ahora, una persona de un metro ochenta ya puede que se complique por el tipo de caída que tiene el techo. Me gusta que no haya diferencia entre estos dos ambientes. Hay veces que las puertas de las personas que van atrás son distintas. Acá la misma materialidad, son materiales duros. Ahora, no son materiales de marcas premium ni nada, pero está súper bien correcto. Hay trabajo de diseño, se nota que se preocuparon acá en esta marca de ofrecer un vehículo que no sea igual al resto, que no sea tan tradicional. Acá tenemos esta consola que divide los dos lados y tenemos un apoyo a brazos que está bueno. Tiene una parte que está muy buena de calidad de materiales, blanda. Tenemos acá un espacio para guardar objetos. Tenemos un posavasos. Acá pueden meter las llaves también o una botella que cae sin ningún problema. Freno eléctrico, está bien eso. Después les vamos a comentar bien el tema de transmisión, pero en caja automática. Y acá tenemos un espacio para guardar el teléfono. Puede ir tranquilo, entonces está bien pensado porque el teléfono se puede guardar sin inconveniente. No es un cargador inalámbrico, pero sí tenemos un puerto del tipo A antiguo y además una toma de 12 voltios. No tenemos la altura en profundidad del volante. Obviamente no están los asientos eléctricos, pero estamos pagando un precio mucho más acotado. Un volante que es achatado en la parte baja de dos rayos, a diferencia de muchos de los volantes más tradicionales. Queda cómodo, no es un material de verdad premium, ni un cuero con despuntes perforados, ni nada. Pero para este segmento de los 12 millones y medio que les digo, más que suficiente. En conectividad y en tecnología vemos dos pantallas. Una de 7 pulgadas para el tablero, que es totalmente digital. No es personalizable, pero es súper moderno. Tenemos mucha información acá. El tema de autonomía, la velocidad, el marcador digital. Se ve bastante bien. Súper, súper moderno. Lo mismo pasa con esta pantalla, que es lo que resalta en la consola central. Una pantalla de 13 pulgadas digital completa. Echamos de menos acá, quizás, los botones, las perillas. Y, por ejemplo, el volumen se maneja desde el costado en un acceso más directo. No es tanta la información que dispone este sistema de infoentretención. Y lo que sí está muy al debe, llega sin radio. Lamentablemente, nos tuvimos que conectar al teléfono mediante bluetooth. Y ahí uno puede ir escuchando cualquier radio digital o podcast o lo que sea. Pero no tiene radio, entonces quería escuchar el partido de Colo Colo, la final. Obviamente, cuando ganó nuevamente otro campeonato y no se podía escuchar. Pequeños detalles que la marca sí nos dijo. Lo conversamos con China. Le explicamos el problema. Le dijimos que es absurdo que no se venda con radio. Y ahora, el nuevo embarque que llega en enero o febrero, van a llegar con radio. Incluso, en la marca nos dijeron que está la opción. Están viendo, analizando la opción de que las personas que hayan comprado, se les puede hacer el update y que el sistema de infoentretención también incluya la radio. Ahora, en cuanto a la información, el teléfono se puede conectar mediante este sistema Carbit Link, que funciona como espejo y que en realidad para mí no funciona nada. No lo ocupé, descargué la aplicación, pero es lento, queda pensando el teléfono. No, de verdad me cargó uno que uno ya está muy acostumbrado, quizás o mal acostumbrado al CarPlay, el que tiene iPhone o el sistema de Android Auto. Este sistema de espejo realmente para mí mejor me quedo con el Bluetooth. Y en el volante no hay muchos botones, no hay mucho donde perderse. Tenemos para ajustar control crucero, que es una de las pocas medidas que no es de seguridad de asistencia a la conducción, pero sí nos permite un manejo que es un poquito más tranquilo. También para el altavoz y el volumen. No hay, como ven, mucha más información ni cosas que compliquen. Es un vehículo bastante simple en la estructura y que por el precio creo que está muy, muy bien equipado, salvo en el tema de seguridad que también se los vamos a comentar. Bueno, lo primero es que nos sorprendió el concepto del vehículo en su general. Teníamos ciertas dudas en cuanto al andar, la dirección, y de verdad nos hemos quedado gratamente sorprendidos. Buen confort de marcha, la aislación súper correcta, no hay un traspaso gigante de ruido externo. Entonces las personas que están acá adentro viajan cómodas, tranquilas. La suspensión correcta no es una suspensión extremadamente blanda. Él tampoco sufre mucho cuando pasamos los motores o hay un golpe, pero no están secos. Entonces copia súper bien, de verdad llamativo el andar que tiene este sedan. Yo prefiero mil veces también los sedanes y hatchback antes que un SUV. Me generan mucho más seguridad. Un vehículo que va más cerca del piso. Entonces el centro de gravedad está más bajo. Esto permite que, por ejemplo, ahora que vamos en autopista, el vehículo vaya súper estable, no tiene grandes movimientos de cola. La dirección es asistida, algo excesivo para mi gusto, pero súper cómodo para el uso diario, para el uso en ciudad, para estacionar. El radio de giro, quizás ahí no es tan bueno, en un radio de giro amplio. La salida puede ser un poco más lenta. Cuando arranca la primera, ahí hay una especie de lentitud, no es tan ágil, no es tan directo. Eso, por ejemplo, cuando vamos en un cruce, en una calle, y estas típicas calles que uno echa adelante para ver si viene alguien, y de repente ves que viene uno medianamente cerca y quiere salir rápido, ahí te puede jugar un poco en contra, ahí no tiene esa salida explosiva. Pero, ojo, estamos pensando en un sedan, no es un deportivo, entonces cumple bastante bien. Ya después de la segunda o tercera, ya el vehículo va súper estable. Tenemos algunos detalles, por ejemplo, control crucero. Yo lo puedo sitiar si voy en carretera y hay poca gente. Me voy a ir a 100, 120 km por hora sin ningún inconveniente. No es un control crucero adaptativo, entonces hay que estar atento con eso. Lo interesante es que el vehículo, la estabilidad que va, tampoco hay problemas con la dirección. No va vibrando, nada, va el vehículo, de verdad, súper tranquilo. Lo que sí, en seguridad, ahí no estamos tan alineados con lo que están ofreciendo ya varios modelos, de la competencia y de orígenes como el Indio. Tenemos solo doble airbag, no hay asistencia de ningún tipo a la conducción, no hay punto ciego, no hay nada, nada, ni punto de carril. Lo que sí, tenemos una cámara entre 60, que nos ayuda, que eso sí, se ve bien. Hay varias visualizaciones que se pueden hacer de la cámara. Y como detalle, en este modelo, creo que le pasa a mucha gente, pone en marcha atrás y se baja el volumen de la radio. A mí eso no me gusta, pero mucha gente lo hace y le baja el volumen, incluso a propósito, para concentrarse cuando están estacionando. Ahora, en cuanto a la eficiencia de este motor, es un motor que claramente tiene sus años y homologa cerca de 14 kilómetros, más o menos, en régimen mixto. Una cifra bastante buena. Y lo otro es que el mismo fabricante permite que se ocupe de gasolina de 93. Entonces, ahí también tenemos un menor gasto cuando hay que pasar a echar benzina y le dice, hay que echar la 95, alguno no. Acá, con 93, ningún inconveniente. Bueno, amigo, ya lo vimos, lo conocimos, lo manejamos. Lo primero, la relación precio-equipamiento-calidad. Para este segmento, con esta versión, dos millones, doscientos noventa mil, es muy, muy poca la oferta que existe en nuestro país. De hecho, son muy pocos los vehículos que están bajo los 12, 13 millones de pesos. Candidato natural a ser uno de los autos de valor en el premio de los mejores, y los puntos más rescatables. El diseño, eso va a ser súper subjetivo. Hay varios que van a alegar y decir, pero como, este color naranja. De verdad, digo que está bien atreverse y que exista opción de colores mucho más jugados. En el espacio interior, creo que ahí está bastante bien. Tiene buena capacidad de carga, tiene un buen andar, salvo la salida que podemos complicarnos un poco con este motor. Ahora, la contraparte. Tiene solo doble airbag, no hay asistencia a la conducción. En eso quizás la marca debería trabajar porque ya hay competidores, sobre todo las marcas que traen productos desde India, que vienen mucho, mucho más equipados con 6 airbags de ser incluso. Es un vehículo que no tiene radio. En China le habían dicho, no, si ya no se ocupa la radio. Bueno, el embarque que viene ya va a ir corregido ese tema. Y del resto, bastante bien para el precio. No se puede exigir mucho más. Buen producto, ha salido bastante. La marca se estaba quedando incluso sin stock porque las predicciones que hicieron fueron mucho más conservadoras de lo que han sido los resultados. Empezamos a despedir. Les decimos muchas gracias como siempre por acompañarnos. Cualquier comentario nos escriben y nosotros les respondemos. También por redes sociales. Con nosotros, chau chau. Hasta la próxima. Chau chau.